En un segundo arrancamos con Robin Food a tracona mano armada. En esta temporada tenemos grandes pescados, hemos tenido verdeles maravillosos, hemos tenido anchoas ricas o tenemos anchoas ricas y también tenemos chicharros que hoy nos va a hacer Martín en el programa. Así que en un segundito volvemos, no os vayáis. Martín, ya se nota que estamos en primavera. Buena luz, buenas flores y sobre todo buenos chicharros. Flores de vendanea, de los amigos de vendanea. De vendanea que lo hacen increíblemente bien. La verdad que sí, campeones. Chicharros que ha traído Immanuel, el de Goyara, y un chacol impresionante de Etárea. Ya ha llegado la primavera. Guisantes, habitas, anchoas. A mí es una época que la espero todos los años porque es una época que nos trae lo mejor de nuestra huerta, lo mejor de los pescados. Es impresionante. Vamos a disfrutar hoy. Vamos a hacer un maki con un tartá. Máquina baja, máquina baja. Máquina. Vamos a hacer un maki de chicharro y vamos a tener de base una salsa distinta de tomate, que va a ser una mezcla entre tomate, mango y vinagre de modena reducido, sal, aceite, oliva, un poco de perejil picado. Ya verás qué plato, qué manera más distinta de comer un chicharro impresionantemente bueno. Fresco, fresco para esta primavera. Y luego haremos un bizcocho de naranja. Y al lado del bizcocho de naranja pondremos un chilingorri de manzana. Un chilingorri. Habéis visto que Martín viene con más energía que nunca porque ya ha arrancado anunciando las tres cosas que vamos a hacer en el programa de hoy. Estáis en Revenfurt, atacó una mano armada. Eso es obvio. Y sabéis que los jóvenes tenemos la suerte de tener a Martín Mastegui con nosotros, que hoy nos va a ofrecer, como habéis escuchado, un maki con chicharro, ¿no? Maki con chicharro. ¿Qué es esa especie como de envuelto? Sin más que le llaman a envuelto, ¿no? A envuelto. A algo enrollado, ¿no? Ajá, los japoneses. ¿Y lo vamos a hacer con chicharro a nuestra manera? Lo vamos a hacer con chicharro a nuestra manera, con una base de tomate y manzana. Vinagre de Módena, ¿vale? Sal, aceite y perejil picado. Bueno, luego ese bizcocho de naranja como se ha anunciado y luego una bebida. Así que lo que tenéis que hacer es salir corriendo al relleno de la escalera para decir a todo Cristo que hoy es día grande, porque en ETB2 tenemos a uno de los mejores cocinadores del mundo. Y luego ha sido de simple, que es que vayan al sofá, Martín, que cojan papel y boli, que siempre dices tú que es muy importante y que tomen nota de las recetas. Que la lean dos veces y que digan a opa chilingorrio. A opa chilingorrio, sí, señor. En un segundito arrancamos con una edición más de Robin Food, atracona mano armada. Martín, arrancamos, ¿no? Hombre, pero enseguida, venga, vamos. Bueno, hoy hemos hecho presentación un poco más corta, porque Martín nos va a ofrecer nada más y nada menos que tres recetas, Martín, porque son tres recetas, ¿no? Tres recetas. Tres. Los makis de chicharro. El bizcocho. Que van a estar encima de una salsa de tomate y mango. Luego un bizcocho de naranja y luego un chilingorri de manzana. Un chilingorri que es una bebida para pasar el bizcocho, ¿no? Con un chilingorri de manzanas que nos ha traído Manuel Iradi. Sí, señor. De Hernani, el amo de las frutas. Venga. Y nada, mira, aquí estoy con 650 gramos de chicharro. Qué bueno está el chicharro, ¿eh? El chicharro está extraordinario. A la patilla, chavechado, frito. Y además puedes hacer, de la misma manera que hacemos este tartar, lo puedes hacer igualmente con verdel, ¿eh? En época de verdel, lo que pasa es que ya se acabó la época del verdel. Sí. Y cortar así en daditos de 2-3 milímetros de lado, ¿eh? Y ya ves, ¿eh? Despacio, despacio, para que no... Hay que comprar los peces que nuestros arranchales traen a las pescaderías, ¿verdad, Martín? Por supuesto. Hay que estar siempre pegados a esa estacionalidad y comprar este tipo de pescados. Hay que estar al lado del arranchale, al lado del campesino, al lado del buscador de setas y al lado del ganadero. Si no que, como estaba nuestro amigo Santi. Sí, señor. Sí, señor. Santi Santamaría. Acordaros que el martes le hicimos un homenaje nada más y nada menos que en este programa. Acordaros, porque fíjate, Martín, que le hemos hecho hasta una, mira. Ahí, 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 en un retrato. Bien guapo. Qué gran persona y qué magnífico cocinero, ¿eh? Gran cocinero. Santi Santamaría. Además, ya sabes que tenemos hasta pimentero Santi Santamaría. Tenemos el pimentero de nuestro amigo Santi y de la familia de Santi, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? El tartar. Yo voy a hacer el tartar. Tú le vas a añadir la pimienta de nuestro pimentero. Venga, vete echándole, ¿eh? Venga, vamos ahí. No estamos acostumbrados a comer los pescados en tartar crudos, ¿eh? Tenemos aquí. Pero cuéntale, cuéntale, que se animen. Que se animen a comer los grandes pescados que nos traen los arranzales, frescos, frescos, para hacer el pescado en plan tartar. Y hoy os voy a dar una receta súper sencilla. Aquí tengo vinagre de Módena reducido. Aquí tengo cebollino picado. Aquí tengo perejil picado. Y aquí tengo chalotas picadas. Y para acabar, la pimienta de Santi y aceite de oliva. Fijaros qué fácil y qué sencillo. Vamos a echarle como unas cinco chalotas, ¿eh? Pequeñitas a estos 650 gramos. Si no hay chalotas también se puede añadir cebollita picadita, ¿no? Sí, cebollita pequeñita, fresca, bien picadita, va súper bien, ¿eh? Luego vamos a añadir una buena cantidad de cebollino picado. Cada cual casi condimente el tartar como le apetezca, pero esto es una base súper sabrosa. Como una cucharilla de café de perejil. Esto también vas a llevar... Bueno, vamos a ir... Vete echándole un poquito de la pimienta de Santi, ¿eh? Venga, vamos. Cibentero como Santi, grande, hermoso. Vamos a ir bien. Bien chulo, ¿eh? Le vamos a añadir sal. Vamos a revolver bien. Y el tartarama se puede tener hecho con bastante antelación, ¿no, Matín? Sí, se puede tener hasta con dos horas de antelación más, ¿no? Claro, no. Que luego el vinagre se recuece, se recuece la carne del pescado. Mira, ya vamos a ir echándole el vinagre de Modena reducido. Hemos cogido vinagre de Modena y lo hemos reducido más o menos a la mitad. A fuego suave, ¿no? A fuego suave siempre. Y luego a utilizarlo frío, ¿no? Luego dejarlo enfriar para utilizar frío. Los tartares siempre hay que trabajar sobre frío. Vale, y queda una especie como de sirope muy concentrado de vinagre de Modena, ¿no? De vinagre de Modena, mira. Y aquí lo que vamos a hacer es... Parece alquitrano, sí. Y ya sabes lo que le va a pasar, que se va a quedar el tartar oscuro, ¿eh? Y tú ahora... El vinagre de Modena reducido está rico, ¿eh? Está buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Y cuando haces un buen refrito con aceite de oliva y ajos, si le añades un buen vinagre reducido de Modena, va súper bien, ¿eh? Y ahora vete echándole el aceite, vete echándole, una cantidad generosa, ¿eh? Ya verás qué rico va a estar esto. Esto a mí me encanta. A mí pescado crudo, así aliñado en tartar o como lo preparan en Japón y todas estas cosas, de vez en cuando me gusta, me gusta mucho. Y es verdad que aquí tenemos miedo a comer pescaos crudos y cosas que estás tomando claro. Y no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Vamos a daros varias recetas de tartares con buenos pescaos y vais a estar encantados. Hoy la primera y más o menos cada mes voy a traer una. En estos meses de verano, estamos en primavera, primavera y verano, cada mes voy a dar una receta de un buen tartar. Sí, porque esto se va a hacer con rape, ¿no? Se va a hacer con lubina. Con rape, con lubina, con bonito, con salmón, con verdel, con chicharro. Con bonito también impresionante. Con bonito. Ya verás qué tartar te voy a traer. Prueba, prueba. Vamos a probar. Está impresionante. Está súper sabroso, ¿eh? Vamos a dar una cosa, Martín. ¿Lo refrescamos? Lo refrescamos. Y en unos segundos seguimos, ¿no? Y en unos segundos seguimos. Venga, a la nevera con él, ¿eh? A la nevera. Como el que se porta mal. Animaros con los tartares de pescado crudo, ¿eh? Que habrá un montón de gente que está de pescado crudo, pescado crudo. De vez en cuando, hacerle caso a Martín y comer pescado de este tipo. Hacer prueba de esta receta que os hemos dado hoy, que no os vais a arrepentir. Y ahora vamos a hacer el culis de tomate y mango, o la salsa de tomate y mango. Que nos van a hacer falta 150 gramos de tomate. Aquí lo tengo pelado. Y voy a ir cortando. Y vamos a ir echando a la cubeta esta. Ya empiezan a llegar algunos tomates de Martín. Hombre, ya empiezan, ya se nota. Y fíjate que tomate nos han traído. Tomate ahí todo el año. Ya empiezan ya a venir tomates con sabor. ¿Quién ha traído esto? ¿Apabolaza o...? A Bel habrá traído. A Bel. Seguramente, sí. Pues nada, vamos a ir cogiendo así. Vamos a ir echando aquí a la cuba. Vamos a ir así 150 gramos. Luego tenemos ahí 100 gramos de mango. Luego aparte tenemos... Aparte tenemos ahí, David... Tomate concentrado y ketchup, ¿no? Tenemos 50 gramos de tomate concentrado, 50 gramos de vinagre de Jerez. Sí, aquí, ¿no? También. Eso ya cada uno que le eche lo que quiera. Hay gente que le gusta menos a vinagrado, pues que le eche menos. Vale. Luego tenemos como una cucharada sopera de tomate concentrado, un poco de tabasco, un poco de sal y luego... Y luego el mango este, ¿no? El mango. Por supuesto, los 100 gramos de mango y luego la pimienta de Santillé. No te olvides. No te olvides. Y esto será la ligazón. Bueno, la ligazón no, porque el tartar está ligado ya, pero esto será la salsa sobre la que sujetarás el tartar luego, ¿no? Claro. Esta salsa. Esta salsa... La salsa fría, además, ¿no? La salsa fría, además, ¿no? La colaremos, lo pasaremos al frío y será sobre lo que... Esto nos va a servir de cama, si quieres, para esos tres maquis que vamos a poner en cada plato, rellenos del tartar de chicharro, ¿eh? No, es que las tengo a la mano suena. Venga, dale, dale. Nos gusta cocinar, ¿eh? Creo que se nota, creo que se nota. Se nos nota en el color del brillo del ojo. Vamos a ir ya a por esto, David. Vamos. Hemos echado 150 gramos de tomate pelado en dados a la cubeta. Ahora 100 gramos de mango. 50 gramos de vinagre de Jerez. He visto el tomate con el mango, me parece maravilloso. Buena mezcla, ¿eh? Le vamos a echar sal. Le vamos a echar los 50 gramos de ketchup. Le vamos a añadir una buena... Bueno, a limpiar las manos otra vez. Una buena cucharada de tomate concentrado. Si no tiene un tomate concentrado, que echen un sofrito de tomate y ya está más bien. Un sofrito de tomate rico, suficiente. ¿Y listo, no? Sí, como una cucharada y media o así, ¿eh? Vale. Esta es cucharilla de café. Le echamos unas gotas de tabasco. Le vamos a echar un chorretón de aceite de oliva. Toma. Y ya verás. Y esta salsa también se podrá hacer con un poquito de alteración, ¿no, Martín? Claro. Ya verás qué manera más distinta de comer una salsa de tomate. Porque la vas a interesar a que esté fresca, ¿no? Y le va a dar un garrote al tartar de chicharro impresionante, David. Bueno. Ya veis, ¿eh? Tomate pelado, mango, tomate concentrado, ketchup, unas gotas de tabasco, un poco de sal, un poco de aceite de oliva y la pimienta de nuestro amigo Santi. Le damos unos golpes a máxima potencia y tendremos una salsa de tomate y mango impresionante, fresca y con una vitalidad terrible. Y esto tomáis con este tartar de chicharro y a reventar, ¿eh? Potencia, ¿eh? Nada, lo vamos a probar, lo vamos a poner a punto de sal. Toma. Si queréis, se puede colar. A ver. Joder. Está tremendo. No le hace falta sal. Impresionante. Vale. Y al mango le dan puntazo a esta historia. Le da una frescura especial. Y es una manera distinta de comer una salsa sencilla de tomate con la frescura que le da el mango y que le va a venir súper bien para este tartar de chicharro sensacional que nos ha traído Imanol el de Goyara. Esto es salsa, pero aquí echas un poco de agua fresca y hielo, o sea, es una sopa del copón. Ojo, haces una sopa de tomate y mango de levantar la boina. De levantar la boina. Bueno, esto lo vamos a refrescar y en un segundo rematamos los maquis Martí. Y os vuelvo a repetir, si queréis colarlo para que no salga ninguna pepita, lo podéis colar, pero así queda súper rico. Lo vas a meter al frigorífico y nos queda saltear unas láminas de calabacín que vamos a saltear justo y le vamos a poner encima un poco de jamón y vamos a hacer los famosos maquis que no son otra cosa más que unos pequeños cilindros que los vamos a rellenar de ese tartar de chicharro que tenemos en el frigorífico esperando. Venga, a la vuelta hacemos este tartar de chicharro con este calabacín y jamón, le pondremos de base esta salsa de tomate y mango y tendremos un primer plato sencillo, fresco y una manera distinta de comer una salsa de tomate con este mango que hemos puesto. ¿Cuánto nos gusta que venga los jueves Martín Brasetegui a cocinar a este programa que se llama Robin Food Atracona Manu Armada? Un programa con frescura y pronto y después de este tartar de chicharro con la salsa de tomate y mango os haremos el bizcocho de manzana, coge carrerilla, joder. El bizcocho de naranja. Ah, de naranja, de naranja, joder, joder, joder. Bueno, aquí tenemos los calabacines, aquí tenemos el jamón y aquí tengo un pelador. Esto lo podéis mandar al carnicero que os corto, por cortar un calabacín en la cortadora de jamón no os va a decir nada del carnicero, pero aquí ya veis, lo que voy a hacer es con un pelador cortar rodajas finas. Si no tenéis un pelador en casa, lo que hacéis es decirle al carnicero que ya veis que es sencillo ese. Que luego el carnicero ya está, ¿no? Claro, y tienes aquí las láminas de calabacín. Lo que hacemos es, cogemos una sartén, la calentamos bien y sin grasa, esto es importante porque luego le pondremos encima jamón ibérico. Lo que hacemos es saltear. Asustarlo un poco, ¿no? Asustarlo un poco, pero vamos a dejarlo como 20 segundos por cada lado. Que tampoco quede súper hecho. Le vamos a dar la vuelta. Y a la vez que se nos va haciendo el calabacín, lo que hacemos es cortar unas rodajas de jamón ibérico por el medio. O sea que es un maqui, pero a la vana de Martín va a dar el sategui, porque el jamón ibérico le da su punto a la historia, ¿eh, Martín? Hombre, es que le va a dar la grasa y el punto a la historia, perfecto. Ya verás cómo... Joder, qué bueno, ¿no? Sí, ya verás qué maqui más rico vamos a tener. Ahí. Lo que hacemos es poner en cada una un poco de jamón ibérico. Además, con el calor se va a empezar a fundir un poquito. Lo que vas a hacer es echarme una gota de aceite aquí, ¿eh? Sí, déjame, déjame. ¿Una gota? ¿No? A untárselo. Voy a poner debajo esto. Vamos a poner esto debajo, echa una gota para que luego nos despegue bien. Hacemos así. No es que sirve un té para que no se quede pegado. Y lo que hacemos es aquí levantar un poquito, levantar un poquito esto y lo ponemos pegado en un vaso de cristal, ¿ya ves? Y así hemos hecho unos cuantos aquí que tengo previamente preparados. Échale un poquito. Ya ves, ¿eh? Eso para poder despegarlo luego, ¿no? Claro, para poder despegar luego. Joder, qué bueno, ¿no? Vaya invento. Esto es una historia buena para hacer una cena un poco quedona, ¿no? Claro. Y aparte, antes de que vienen los invitados, puedes tranquilamente preparar con antelación esto. Y tenemos aquí ya los... Voy a limpiar las manos. Retiramos el jamón. Buena inventa nos ha traído Martín hoy, ¿eh? Sí. Un plato fresco. Y vas a estar encantado, David. Vamos a hacer eso en más de una fiesta, cuando vengan amigos y esto. Aquí tenemos entonces... Vamos a coger un plato. Y vamos a poner... ¿Te saco el tartar de la nevera? ¿Eh? Te voy a sacar el tartar de la nevera. Saca el tartar de la nevera. Lo que hacemos es retirar así, David, ¿a ves, eh? Le quitamos el vaso. Ajá. Ya veis, ¿eh? Es importante el aceite, que es lo que hace que salga fácil el molde, ¿eh? Venga, vamos a coger el tartar, lo vamos a echar aquí. Venga, echamos aquí. Venga. Voy a escuchar a qué piensas aquí. Cuchara Robin Food, Martín. Cuchara Robin Food, con esto vale. Luego ya cogeremos más, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es aguantarlo un poquito así, con la mano, y rellenar... ¡Qué bueno, ¿no? Este maki, ya ves, ¿eh? ¿Qué forma está cogiendo el maki este? Bien chulo. Ahí otro. Y aquí ahora el último. Este lo vamos a poner en medio, que es el más grande, ¿eh? Bien chulo. Ahí. Y esto queda es como un campeón, ¿eh, Martín? Chudades sin casa. Quedas como un campeón del mundo. Te lo hacía comida para cuando invitas al jefe a casa para quedar como un torero. Así. Entonces, bueno, esto te lo dejo a ti. Venga, va. Vamos a coger... En el fondo vamos a poner esta salsa de tomate y mango, ¿eh? Os digo, ¿eh? Si queréis echarle un poco más de... Un poquito más de vinagre, un poquito menos de vinagre, eso os lo dejo a vuestro gusto. Y ahora con una espátula vamos a poner, como os he dicho, el tolón en el medio. Vamos a poner el tolón en el medio. Qué bueno, ¿no? Sí. Y estos dos a las esquinas. Así. Bien, ¿eh? Vamos a poner un poquito... Le vamos a añadir una gotita de aceite, una gotita de aceite de oliva. Y le vamos a añadir un poco de pimienta de Santi. Cebollino picado, David, así, un poquito de cebollino. Cebollino picado y le vamos a poner las banderillas, ¿no te parece? Sí, sí. Me parece que es un plato espectacular, un plato sabroso y luego sobre todo un plato quedón. Ahí, 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 la que acabo de armar. A ver, vamos a hacer esto. Tú tranquilo, tú tranquilo, ya te limpio yo. Tú, tú, tú acaba el plato. Le vamos a hacer un poquito de agujero aquí para que nos entre bien el cebollino y no nos proteste. Vamos a poner unas puntas aquí. Le vamos a hacer otro pequeño agujero. Penacho Cherokee. Le ponemos este también aquí. Un penacho. Las banderillas, ¿no? Sí, también. Y otro poquito aquí. Y vamos a echar aquí unas risas con este último. De una manera la más muy moderna de darle gancha a un chicharro. Lo habéis visto, ¿eh? Y ya veis. Aquí tenéis el plato de los makis de chicharro con esta salsa de tomate y mango que vais a disfrutar un montón con un primer plato fresco de primavera. Y luego ahora vamos a ir a por ese bizcocho de naranja y ese chilingorri de manzana que nos va a dar un garrote increíble. ¡Apa chilingorri! ¡Apa chilingorri! ¡Apa chilingorri! ¡Apa chilingorri! Vamos a ir a por el bizcocho de naranja. Para hacer este bizcocho de naranja tenemos 120 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla pomada. Ya sabéis que mantequilla pomada dejas 4 horas antes a temperatura ambiente en la cocina y ya la tenéis hecha pomada la mantequilla. Una naranja que vamos a hacer el zumo de ella y vamos a utilizar la cáscara para rallarla encima del azúcar y de la mantequilla pomada. Y luego aparte tenemos harina y levadura en polvo. Y aquí tenemos un molde al que le he dado mantequilla, embadurnar bien con mantequilla y luego harina, ¿eh? Para que no se nos quede pegada. Y tenemos dos huevos de gorro chategui fenomenales, ¿eh? Entonces vamos a ir los 120 gramos de harina. ¿Has visto cómo se queda? Se queda disecada. Se queda disecada. Le vamos a añadir los 120 gramos de mantequilla. Importante que esté en pomada, ¿eh? Como ha dicho Martín, ¿eh? Temperatura de pomada. Así. Y ahora voy a ir a una naranja que la he limpiado bien, bien en agua, en agua fría y luego la he secado bien. Y ahora voy a rallar lo que es una naranja más o menos, ¿eh? Bizcocho muy fácil de hacer, Martín. Yo creo que es el bizcocho más fácil que yo conozco y ya veréis qué rico. Bueno, vamos a rallar justo la parte de naranja, nunca la parte blanca, que si no le da ese regusto amargo que no es nada bueno. Así vale, ¿eh? Antes se reía porque nos hemos comido los maquis de chicharro que parecíamos jabalís. Y luego aquí tenemos el zumo de una naranja. Lo que vamos a hacer es mezclar bien estos 120 gramos de harina con la cáscara de la naranja. Ya ves, ¿eh? No, 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 todavía no la naranja. Lo que vamos a hacer es ahora añadirle estos dos huevos. Vamos a echar uno. Vamos a mezclar primero este huevo. Échame el otro, échame el segundo. Ya ves, ahora le echamos el zumo de naranja. Zumo de naranja. Aquí le estamos echando el zumo de una naranja. Que se integre bien. Y ahora le echamos la harina y después la levadura. Vale, que están tamizadas las dos, ¿eh? Las dos. Las dos. Espera un poco, espera un poco. Vamos a meter aquí todo dentro. Y ahora le echamos por último la levadura química. Vale, ¿no? Échale un poquito más. Vale, vale. ¿Tienes la lengua ahí? Sí. Vamos a echar esto a limpiar. Y horno a 180 grados, como os ha dicho Martín. Tenemos previamente calentado el horno a 180 grados y vamos a echar en este molde, que tenemos previamente untado con mantequilla y luego con harina. Y vamos a hacer un bizcocho de tomapán y moja. Vamos a hacer un bizcocho de naranja impresionante, fácil, fácil de hacer. Y lo vamos a acompañar con un chilingorri de manzana, de las manzanas de Manuel Iradio. Eso en un segundito, ¿eh? Enciendo el horno, meto este bizcocho y en unos pocos minutos lo tenemos ya preparado. Venga. Bueno, ya han pasado 30 minutos este bizcocho de naranja a 180 grados en el horno. Lo saco. Yo te cierro, ¿eh? ¿Cierras tú el horno? Sí. Venga, vale. Y está caliente, caliente. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta en esta bandeja. Ahí ya veis. Y aquí tenemos el bizcocho de naranja. ¡Oh, vaya pinto tiene, ¿no? Y seguido vamos a ir. Ya veréis qué rico, ¿eh? Habéis visto cómo es súper sencillo y en 30 minutos a 180 grados el bizcocho de naranja. Y vamos a ir a por el chilingorri de manzana. Para hacer este chilingorri de manzana tenemos... Aquí tenemos leche. 400 gramos. Tenemos 75 gramos de nata. Chilingorri nutritivo, ¿eh? Nutritivo. 30 gramos de azúcar. Y vigorizante. Vigorizante total. Y aquí tenemos como dos manzanas buenas de Manuel Iradí, peladas, que las vamos a cortar. Y las vamos a añadir a esta mezcla de leche, nata y azúcar. Lo de chilingorri, qué bonito, ¿eh, no? Aquí, así y así. Y con esto vamos a hacer lo mismo. Esto, lógicamente, con pera... Con pera, con... Depende, la fruta de temporada haces de la misma manera, albaricoques... Ponga una piña. Melocotones, piña, kiwi... Ahora, venga, vamos... Vamos esto para adentro. Bueno, aquí tenemos el resto de la manzana. Y este chilingorri lo vamos a hacer en un santiago. Sí, también. ¿Eh? Venga. Tú pon la mano, te vas a quedar... Te vas a quedar... Chilingorri de rabibó. Chilingorri... Nada, cogemos. Le damos a máxima potencia. No os olvidéis, ¿eh? Que en davidejorge.com, en la web de ITV y en el blog de este señor, martinvestegiblog.com, punto pom, no, punto com, podéis encontrar las recetas de hoy y podéis disfrutar. Porque si Martín hace algo, es hacernos gozar, la verdad que sí. Mira este chilingorri, a ver. Mundial. Súper bebida. Nada. Le echamos el chilingorri a un vaso de cristal bien frío, con trocitos de manzana y todo. Si lo queréis pasar más, lo pasáis más. Pero eso es una bebida, como hemos dicho antes, vigorizante, Martín. Aparte que te va bien, que muerdas los trozos de manzana. Y ahora le vamos a coger... Un poquito de canela, ¿no? Un poquito de canela, sí, en la esquina. Y a gozar. Y aquí tenemos este chilingorri de manzana, con este bizcocho de naranja, que lo hemos hecho en un santiamén, para que disfrutéis, os lo paséis bien. Y hoy va a decir el viva Rusia, y yo voy a decir, Garrafi, pórtate bien, que si no te vamos a dar tilín y tolón. Y por cierto, mañana tenemos día estelar, mañana tenemos especial guardia en Dongada, si viene nada más y nada menos, que Juan y Chanove a visitarnos Martín. Nuestro gran amigo Juan, que le gusta la gastronomía un montón, y es de estos que hace unos viajes espectaculares por el mundo, siguiendo la gastronomía. Es un gran amigo de la casa. Vaya honor que venga. Es un honor para el programa, es un honor para vosotros, y ya veréis cómo lo vais a disfrutar. Juan e Chanove es un auténtico 10, un campeón. Una bomba de neutrones. Y encima nos acompañará también la novia del programa, Luisa López. Así que mañana viernes, remataremos esta semana fantástica en la que homenajeamos al Santi y Santa María. Os hemos traído como todos los jueves a Martín Verasachegui, y mañana remate de oro con Guarendongadas Martín. Remate de oro cargada de pilas, para que estéis el fin de semana con una fuerza increíble. Agur. Agur a todos. ¡Viva Rusia! ¡Viva!